Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo del deporte motor mundial y bueno, como sabemos el nuevo Toyota GR Yaris Rally 1 ya está listo para esta nueva temporada 2023 del World Rally Championship, o sea el WRC y estas son sus primeras imágenes oficiales y bueno, como sabemos el joven Kale Robampera acudirá al Rally de Monte Carlo buscando defender el campeonato que conquistó con autoridad en la temporada anterior, o sea la 2022 y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello, bueno, ¿cuál es la duda que cabe que Toyota volver a los rallies le sentó genial? y bueno, en este lustro que ya pasó desde su primer Charis WRC que debutó en el año 2017 la marca automotriz multinacional japonesa prácticamente creó y consolidó un nuevo imperio de victoria rematado por el título de campeón mundial conseguido en la reciente temporada 2022 por el finlandés Kale Robampera y bueno, ahora la marca automotriz más fuerte del World Rally Championship y el campeón más joven de la historia poseen un curso, poseen por delante un curso 2023 donde van a pelear por revalidar su liderazgo en los tramos y bueno, en la primera batalla, como viene siendo como traición, tendrá lugar en el Rally de Monte Carlo lo que se va a disputar entre los días 19 y 22 de enero y bueno, como sabemos, Toyota acudirá a la legendaria competencia del Principado con la nueva iteración del GR Yaris Rally 1 el cual ya mostró de manera oficial el cual ya se mostró de manera oficial a través de sus cuentas oficiales de redes sociales y bueno, un automóvil que como ellos mismos afirman viene a ser una optimización de aquel coche que arrasó el año anterior y bueno, y es que efectivamente, a primera vista, el nuevo GR Yaris Rally 1 apenas se diferencia al frente del coche del año 2022 sin embargo, si se toma la lupa, se puede encontrar algunos de los cambios que destaca la marca Toyota como por ejemplo, el rediseño de los perfiles aerodinámicos de sus laterales con una nueva entrada de aire en las taloneras pensada para la refrigeración de su motor eléctrico que como sabemos por reglamentación incorpora el motor híbrido y bueno este motor en su parte de combustión recibe también un aumento de la potencia disponible aunque como es lógico, la marca automotriz multinacional japonesa nos reveló las cifras exactas de esta mejora y bueno, por lo demás, la decoración con rojo y negro sobre blanco de Toyota Casu Racing se mantiene con patrones bastante similares a los vistos en sus predecedores y bueno, algo que también contribuye a transmitir aquella agradable sensación de continuismo que sin duda postula a la marca Toyota como la favorita para volver a llevarse el gato al agua y bueno, en cuanto a los pilotos, bueno, tanto el campeón finlandés Robampera así como el británico Elfin Evans repiten como los representantes fijos de la automotriz multinacional nipona y bueno un tercer, Gerre Yaris Rally 1 va a estar manejado por el 8 veces campeón mundial del WRC Sebastián Oyer, quien luego del Rally Monte Carlo pasará a turnarse este mismo asiento con el piloto japonés Takamoto Katsuta y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao